Yo recibí la última, es una medalla del Cusco, ¿no? El Perú tiene oro, tiene plata, y mi medalla es de lata. Mi madre trabajaba con una familia rica, mi hermana era enfermera de otra persona rica. Entonces una noche fui a buscar a mi madre y a mi hermana para acompañarla. Yo tenía ocho años, entonces una señora, la señora dueña de la casa, que es millonaria, posible, ¿no? Me dijo, ¿qué haces acá? Pues porque estaba comiendo. Yo estoy comiendo, ¿y dónde va a dormir este niño ahora? Que ya son las diez de la noche, que duerme en el altillo, dijo. Y efectivamente me hicieron una camita en el altillo. En el altillo había libros, cantidades de libros. Y uno de ellos había la bajada del infierno de Dante, Dante Asheri, con grabados de Gustave Doré. Pero de repente encontré otro libro, era La Reproducción Francesa. Los Miserables. Una distracción maravillosa. Y entonces comencé Juan Valjean, Jean Valjean. El jorobado de Notre-Dame también. Todo eso me sorprendió. Yo he nacido hablando quechua, y el quechua para mí es una lengua maternal. Y eso lo he tenido que soportar fuertemente, porque cuando yo fui al colegio a estudiar, una vez estaba hablando quechua, y el hombre me dijo, no hables quechua, que es una lengua atrasada. Ahí fue una especie de dardo o de flecha que me entró al corazón, o no sé dónde. Lo sentí. Entonces le conté eso a mi hombre. ¿Se han prohibido? Sí. Pero nadie puede prohibir que es nuestra lengua. Esa lengua es nuestra. Yo crecí, comí, me alimenté, respiré quechua. Todo el tiempo quechua, en la casa quechua. Iba a Chumbivircas, la tierra de mi padre, era quechua. Acabar, el quechua, la comida era quechua. Cañigua, kiwicha, jancas. Se llama la canchita, ¿qué le llama eso? Después, chalhuachacunata, los pescaditos. Todo eso. Entonces ese es mi mundo. Y, por ejemplo, venía Navidad y yo hacía santitos, cosas para vender en el Santurantico. Porque una señora que estaba haciendo caritas, mascaritas para las guaguas, ella me dijo, ¿puedes hacer caballitos? Sí, a ver, haz uno. Me dio la pasta y yo hice caballito. Yo hice rápido. ¿Puedes hacer un perrito? También un perrito. Yo tenía 13, 14 años. Me fui a San Josefón a dormir en una cama de estos de los gringos, que se pone todo. Ahí me había llevado mi papel, mi lápiz, todo. Porque yo quería ver a los incas. Quería ver sus fantasmas. Quería ver que salga de la chincana grande un inca. Como yo sabía quechua y se le voy a hablar en quechua. Me había quedado dormido y en la mañana me despierto con el canto del gallo. Me despierto y veo un gallo, apunto a un gallo. De repente el burro. El burro. Caballo. Caballo. La vaca, el toro, el carnero, todo su ruido de animales. Entonces, al final, cuando había puesto el perro, me di cuenta que todo eso ha venido de España. O sea, que es un ruido nuevo que ha llegado de España. A esa ciudad, a ese pueblo, a esa civilización que no había ese ruido. Y me puse a pensar que cualquier cuestión auditiva, cualquier cuestión visual, nos transforma. Y ahí me di cuenta de que nosotros, los peruanos, somos gente bien fuerte. Nada nos puede destruir. Porque los incas han hecho sacceoma, ahí están, reclamando. Estarán diciendo, ¿qué diablos hacen los peruanos? No hacen nada. Nosotros hemos hecho esto. Y esto lo destruyeron, no los incas, sino los españoles. ¿Por qué? Por miedo, primero. Por ladrones, por asesinos. Han pensado que dándonos el español a lengua. Y mi español me dijo, pero coño, te hemos dado una lengua maravillosa. Pero nosotros no necesitamos nada. No necesitamos nada. Yo aprendí el arte desde muy niño. O sea, que era una cosa intuitiva. A los tres años y medio, cuatro años, yo hacía ya cositas chiquitas. Se llama tajla, tajla, así. En una palmadita se llamía un molde y así una masa y después, así, así. Eran caritas para hacer pan. Entonces, eso hacíamos, las caritas. Y llevábamos al horno para que el panadero haga los pancitos y coloquese así y se cocinaba. Y esas caritas iban por todas partes del Cusco. Y había mucha gente que hacía esas cositas. Porque era fácil. Se pintaba en las noches. Yo estudiaba y después, cuando iba creciendo, me iba dando cuenta que yo podía hacer cosas más importantes. Banco Inca ha sido asesinado. Su mujer violada y su hermana violada. Pero no pudieron los españoles violarla. Porque ellas se untaron de caca, de mierda el cuerpo. Y no pudieron violarla. La quemaron vivas. Eso no está en los libros. Eso no nos enseña la iglesia. Entonces, todos nos callamos. Nos callamos. Y porque nos callamos, concedemos. No fue, pues, un choque de dos culturas. Fue la invasión de una cultura con armas refinadas en la época. Y cañones y perros a huesos para asesinar una civilización por el oro. Eso es claro. En un diario me sacan, Quintanilla se fue a Europa a perfeccionarse. Y mi respuesta fue lo siguiente. ¿De qué imperfección me voy a perfeccionar? Dije. Yo no fui a someterme a Francia. Y cuando digo Francia, no solamente es a Francia, sino a toda Europa. A ver si es verdad toda esa perfección de la cual ellos hablan. Éramos gente que había hecho en agricultura grandes adelantos para la humanidad. Habíamos hecho en arquitectura, como lo han hecho los incas, como lo han hecho los chimú, como lo han hecho los nazca. Somos uno de los más grandes dibujantes de la tierra, nosotros los peruanos. Nazca es la demostración de eso. Con tres, cuatro rasgos hacen cosas ya estilizadas. Pasando el realismo, por ejemplo. Un día me voy al Museo del Hombre en París. Y veo que estaban exponiendo una camisa de la época inca. Simple. Con cuatro elementos. Y dos colores. Rojo y negro. Me parecía una camiseta del atlético Cusco. Pero era sabiamente hecha esa camisa. ¿Qué pasa? Una dama elegante que estaba mirando en el museo, con su catálogo en la mano, le decía, ¡ay, qué maravilla! Aparece Cristian Dior. Entonces yo le miré a la dama con todo respeto y le dije, señora, esto es inca, tiene dos mil años, le dije, ¿no? Y Cristian Dior ha copiado todo esto, le dije. Por ejemplo, digo, si Picasso no hubiera visto el arte negro, el arte africano, nunca hubiera podido pintar Le Demoiselle de Avignon, que es un cuadro inspirado en el arte africano. Si André Bretón hubiera venido antes de sus tres manifiestos, que fue el 32 hasta el 36, los manifiestos de André Bretón, que habla del socialismo, yo le hubiera dicho, señor Bretón, si usted va al Perú, va a ver que nosotros ha venido. Dos mil años que somos socialistas. Como lo que ha hecho Mondrian, se ha inspirado en el arte geométrico del Perú. Le Demoiselle ha hecho cuadros que se parecen a un manto de paracas. Durero había dicho, cuando vio un huaco, Chimú dijo, ¿de dónde viene esta maravilla? Y Gauguin, Gauguin, he visto la exposición de Gauguin. Gauguin además es nuestro pariente, porque ha venido al Perú hasta los siete años, ha vivido en el Perú hasta siete años. Se fue con Flora Tristán, que era su abuela. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Hay una simbiosis, hay algo que nosotros olvidamos. Entonces, cuando voy a Europa, comienzo a reconocer que nosotros tenemos esto, tenemos aquello, tenemos maravillas. ¿Y por qué no hacemos? Estamos traumatizados desde que hemos tenido la conquista. Nos ha traumatizado la muerte de Manco Inca, seguramente. La muerte de Tupajamaru. Lo que han hecho con Tupajamaru es hediondo e infame. Es eso que pasa en este país tan maravilloso y no hacemos nada. Después nos lamentamos. Y para curar esas lamentaciones, inventamos, ¿cómo llaman? Maravillas. ¿Qué cosas son esas maravillas que inventamos? El día del pollo frito, el día de la amistad, el día de la Coca-Cola, el día de la chicha, el día del anticucho. Ah, eso inventamos. ¿Para qué? Para curarnos el mal. Nosotros los peruanos nos ignoramos, nos ignoramos. Y esto llega ya a su colmo. Nos ignoramos. Por eso cuando a veces se escribe el libro, esta es la tienda peruana, dice, nosotros los peruanos nos han conquistado, pero no nos han descubierto. Es a nosotros de descubrirnos. Y eso es lo que pasa conmigo. Cada día voy descubriendo en el Perú más ignorancia que antes. Cuando yo voy, estoy pensando en que mi llegada a París será beneficioso para mí y para ellos también, porque yo llevaré lo que yo sé. Yo no soy ningún ignorante ni una bestia, soy un hombre inteligente, pero yo lo que llevo en realidad es una parte de mi carácter, una parte del sello de mi país, porque yo soy en ácido hablando quechua y las connotaciones del quechua me han dado muchas cosas que el español no me ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo un chancay, me parezco a ellos. Cuando veo un chibú, me parezco a ellos. Cuando veo una cosa inca, chaví, yo soy ellos. Y ellos son yo. Cuando estoy solo, estoy mirando. Cuando estoy solo, estoy pensando. Siempre estoy, estoy con mi tierra, estoy en mi pueblo, estoy en mi tierra, estoy en mis sueños. Algo anda mal en este país. Y ese anda mal, está mal gobernado este país. Yo me pregunto cada vez, ¿qué pasa con este pueblo? Siempre elegimos ladrones como gobierno. Indultan a 1.200 narcotraficantes, le dan libertad. Unos asesinos libres a los tres meses. Anda mal, pues. Anda mal este país. Y eso es lo que nos atrasa. Y eso es lo que nos tiene mal. Entonces, soy testigo de mi tiempo. Y tengo que pintar. ¡Ay, qué horror! Hay diablos. Hay demonios. ¿Y qué quieren que pinten? Margaritas. No puedo pintar margaritas, ni cameles. Porque este país sufre. Este país llora. Está sangrando. Está llorando. Está sufriendo. ¿Ah? Y tenemos que curarnos. Tenemos que curarnos. Para que este pueblo se salve es necesaria la cultura. Si no, estamos muertos. He hecho todo. No me he limitado. He hecho pintura. He hecho mural. He escrito. He querido hacer cine. Soy creador conjunto con los Chami, con Elegio Nisciama, del Club de Cinema del Cusco. Hemos hecho la Cinemateca. Yo quería hacer películas. No sé. De repente, pues, un día. Pero por eso es que no quiero morirme todavía. O que ni me maten. Tengo muchas cosas. Si no, me voy a frustrar. Tengo que hacer muchas cosas. Me faltan. Y entonces, escuché. Pues, a Vallejo. Hermano, hay mucho que hacer. No debes morirte. Ahí estaba la piedra, grande, majestuosa, tallada por el tiempo, en su propia forma. No representaba otra cosa que la piedra misma. Si alguien me elige, dijo, tiene que ser un artista. Seré yo su piedra. Seré yo su piedra.